Muy buenas cazadores, vamos con un nuevo episodio de Acción Time Manion He mejorado a nivel 2 la fábrica, uy, la fábrica, la sala de fabricación Buah, si me ha costado farmear los materiales Ahora estoy preparando los materiales para el nivel 3 He hecho varias cosas que me ha aconsejado Yayoi Que me suele guiar en este juego, bastante en los comentarios Y vamos a hacer El evento del camino maldito de la serpiente Si no se me peta el PC, vale Estoy grabando bien Si Pues vamos allá A ver que historia tendrá Academia Gosa, centro de entrenamiento subterráneo En la sala de entrenamiento, después de que terminó la misión de entrenamiento de hologramas Una voz familiar y fuerte resonó Es un error que no se escucha en sus voces No merch ¡Debería! Ya Ahora Ya 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 A ver Me gusta más la forma de actuar de Sue Ya empiezan ¿Qué debo hacer con estas dos? Lo que estaba teniendo una pelea con Mizuki Yukikaze, el relámpago Era una ex investigadora de élite de la Unión China Ah, sí que no está situado en un momento determinado Y rodeando a las dos, todos los miembros de las fuerzas especiales sonreían amargamente como así No tuvieran ni idea comenzando por la señora Sagi y yo Unas semanas después de la tragedia de Cotrara Que conmocionó al mundo Ah, es después de Cotrara Sue fue dada de alta del EPL Y se unió a Gosa temporalmente Estaba ocupada trabajando día y noche Para hacer las fuerzas especiales más fuertes Viviendo en la mansión Fuma como invitada Se convirtió en una mini Tokiko Manejando estrictamente mi patrón de vida Y buscando personal calificado que pudiera fortalecer las fuerzas especiales Haciendo una lista de ellos no solo dentro de los Taimanin Sino también dentro de varios campos En medio de ese ajetreado día Sue se concentró especialmente en desarrollar sus capacidades de mando A ver Viendo lo que hace Sue La Yukikaze es una malcriada Sue era asistente de las fuerzas especiales Es decir Si pasaba algo que yo, el capitán, no pudiera comandar Ella tomaría el control Ella requería capacidades de mando iguales a las mías No, más bien mejores que las mías Por lo tanto En este entrenamiento de hologramas Ella estaba tomando el mando en rotación conmigo Pero Era un problema Resulta que Yukikaze Resulta que Yukikaze y Sue realmente no se llevaban bien No Ahora me entero La primera impresión que tuvieron cuando se conocieron fue la peor Yukikaze de mente libre Y Sue que era estricta E inflexible Tenían una personalidad opuesta en primer lugar Sue logró establecerse en Gosa Pero Aún se volvía loca cada vez que se encontraba con Yukikaze Ocupaba luchando contra ella durante el entrenamiento Pero dado Que los miembros de las fuerzas especiales eran hábiles Aún así podíamos finalizar las sesiones de entrenamiento Incluso cuando estaban ocupadas peleando entre ellas Aún si no Están ocupadas peleando entre ellas Tres 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 Gracias por ver el video. La señorita Sagi los estaba mirando. De alguna manera parecía disfrutar observando desde lejos. ¡Qué malvada la chica! Ella me había entregado esa situación a mí, el capitán. A ver, aún así te podría ayudar un poco, siendo la gran ninja que dice que es. ¿Qué? Eh, hacedme elegir, por favor. Porque voy de cabeza a su. En ese momento. El sonido de una campana de alarma resonó dentro de la sala de entrenamiento. Y poco después de eso. Los hologramas de paisajes circundantes que se proyectaban en las instalaciones de entrenamiento comenzaron a cambiar. Y se detuvieron en una escena. Eh, 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 ¿qué, qué, qué, qué? Niveles SSS. What? A ver. He jugado lo suficiente para saber que muchas SSS es mucho peligro. Al menos no es una G, que es el Monster Hunter de la cojona. Normalmente establecemos la dificultad de estas misiones en niveles que yo o la señorita Sagi pensamos que son adecuados. Hasta ahora, esos niveles estaban entre A y S. O sea, A+. Pero el nivel de esta misión se estableció en SSS. Fue un escenario peligroso que nunca habíamos hecho antes. Como se anunció, nuestras vidas podrían estar en riesgo. Dejé a Shu atrás en estado de shock y controlé el dispositivo de comunicación que tenía. ¿Entonces? Debido a la tragedia de la isla Cotrara. El famoso nombre de Momochi Toyo estaba en todo el mundo. La mayoría lo culpaba, pero algunos parecían adorar sus ideas. Uno de ellos entró en el sistema de Gosa, fingiendo que era un error durante la misión y estaba tratando de deshacerse de nosotros. Las filmaciones que nos rodeaban eran hologramas proyectados, pero los daños provenían de robots reales. Lo que significa que, incluso si era un entrenamiento, era lo suficientemente arriesgado como para ser herido. Pero, peor aún, la misión establecida esa vez fue el laberinto de la diosa serpiente. Esto es malo. Nuestro objetivo de esta misión es Lady Serpiente. Lady Snake. Su verdadero nombre es Kalia, una famosa guerrera de la arena del caos. Puede parecer suave por fuera, pero es una mujer cruel y de sangre fía que realiza todas las brutalidades con una sonrisa. Amiga de Edwin Black, ¿no? Decían que era uno de los más peligrosos. En uno de los vídeos anteriores me suena que lo comentan. También es conocida como un demonio con un poder equivalente al suyo. ¡Dios! Reside en el mundo de los demonios, clasificada como uno de los demonios de clase superior. Uno de los tres dioses serpientes de los Naga. En la India la llamaban por su verdadero nombre y le sirvieron. Disfruta buscando placeres. Paso sin rumbo tiempo entre los humanos, dentro de la arena del caos. Los otros jefes Naga se llaman Taksaka y Baski. No me hace gracia esto. A ver, se suponía que éramos ninjas peleando contra terroristas. No contra una señora que es un dios. El nombre que salió de mi boca incluso cambió el rostro de la señorita, ¿sabe? Snake Lady era una demonio de alto rango que gobernaba la arena del caos. La arena de la muerte de las calles oscuras. Su verdadera naturaleza era la diosa del clan Naga. En el cual incluso se la refería como nivel Dios. ¡Hostia! Era un monstruo al que podía llamarse un igual al capitán de los Nomad, Edwin Black. Y me había encontrado con él antes cuando Jevico fue secuestrada. Edwin Black, jefe de Nomad y vampiro primario. Vale, esto ya lo leí. ¿Cómo que estas dos han peleado contra ella? Algunos Taimanin habían luchado contra Snake Lady varias veces, siendo la señorita Sagi la primera. Los registros de sus habilidades estaban en la base de datos de Gosa, pero... Eso era una suposición a lo mucho. No su poder real. Vale. No es Snake Lady al 100%. Vale, vale, vale. Entonces no estamos peleando contra un bicho nivel Dios. Incluso había una configuración de límite de tiempo que decía... El campo está lleno de gas tóxico que emite Snake Lady. Así que si no pasa dentro del límite de tiempo, morirá por el veneno. ¡Dios! Así que esta misión era sin duda peligrosa incluso para el nivel de dificultad más alto de SSS. O sea, el peligro es... No la idea Snake en sí. El peligro es el tiempo que hay. Los sistemas de seguridad de la NASA o la Casa Blanca, los mejores del mundo, también habían sido hackeados varias veces. Lo que demostraba que prevenir a un pirata informático malvado era así de difícil. En los eventos, ¿qué pasa? ¿No usan las voces de los personajes? ¿O es que en español, bueno, perdón, en español, en la versión mundial no están? Ah, esto es para que Shu se desenvuelva como... Segunda jefe de GOSA, bueno, de las fuerzas especiales. ¡Sas sesiones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me senté con la palma en la cara jaja, claramente ambas harían lo que quisieran. Aclaré mi voz y me volví hacia Shu, que estaba ocupado haciendo puchero. Me senté con la palma en la cara jaja, claramente ambas harían lo que quisieran. Ay, mierda, lo he saltado. ¿Ves? Esto es como Yukikaze que se enfada por enfadarse. ¿Te quieres callar, niñata? Sí, a eso. ¡Ja, la pelota! Vale, haz caso. Menos puchero y más caso. Si la señorita Sagi lo decía, no tenían más remedio que obedecer. ¿Por qué no hablas antes, coño? ¿Que el gas está esparciendo? Porque en teoría mientras hablan, el gas está esparciendo por el lugar. ¿Eres tonta? Bueno, ha dicho que si ve algo que no le convence no hará caso. Lo ha dicho bien lo de todas, porque las que pelean son ellas. Me da miedo lo que me pueda salir. La única pega que veo a los eventos es que no están las voces. Y ya está, ¡Hola! Sin embargo yo tengo que combatir… Oh, Shijaos, te lo quiero. No hay que horror, no hay que horror. A ver, yo tengo que hablar de todo el mundo. No se nota que está de agua. Esto. ¿En serio me has quitado vida por tirarte? Ah, vale, no me hagas. ¿Ya? A ese ataque lo dejo a tonto, vale a volar, que facil, un minuto, un minuto, un minuto, vale 10 gemitas más, así empezamos a tener más cerca la chinita, en teoría nos queda un nivel, tarjetitas, después las tiraremos, terminaremos el episodio tirando gacha, gachapón, gachapón, en teoría nos queda un minuto. ¡Sakura! ¡Vamos! Espero que no haya historia hasta el final. Por cierto, ¿cuánto llevamos este vídeo? Veinticuatro, sólo hablando, tío. Pero como los eventos los pongo de tirada, todo junto. ¡Bueno imperativo! ¡Suscríbete! ¡Ajo, como los tongares! ¡Pero Sy! ¡Sería en intención de las卓球as, ma Anda! El bicho más bugueado del juego. ¡Muere perro! Sois malísimos. ¿Ya? ¿Esto es nuevo? Lord de las bestias, esto es nuevo. ¡Muere perro! 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 Vamos, gachapón, gachapón, gachapón. Le echaré después fuera de pantalla bastante horas a este evento, así sacaré más tarjetitas de gacha. ¡Gachapón, gachapón! ¡Gachapón, gachapón! ¡Gachapón, gachapón! ¡Gachapón, gachapón! ¡Gachapón, gachapón! ¿Otro? No me ha convencido mucho este stage. ¡Gachapón, gachapón! ¡Gachapón, gachapón! ¿En serio? ¿En serio? que ha sido eso ahora muero muerto es el resultado en serio tan pocas bueno tan pocas no quiero ver como es Lady Snake estas no son las alcantarillas de Kotrara y 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 primero la caja muere muere y 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 porque porque no está la madre de yuki casi así hacia aquí me iría bastante bien f en el chat por fuma no va a terminar bien no va a terminar bien nivel 20 oh arena ya sabéis que vamos a hacer en el siguiente episodio la arena pero ahora vamos a darle a la gachita gachapon 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 eh ya está ya está a ver vale ¿Me va a morar a hacer más? Ah, bien. ¡Ay, soy tontísimo! Bueno, aquí terminamos el episodio de hoy. ¡Ah, trabajo! ¡Ay, soy tontísimo! ¿Cómo es lo que estaba? ¡Ah. ¡Los suendos! ¡Ay, gracias! ¡A diferencia! ¡Full West! ¡Suscríbete al canal!